Atención, atención, este juego va a empezar Atención, atención, no se puede equivocar Atención, atención, vamos todos a cantar Atención, atención, vamos todos a bailar Atención, atención, bienvenidos al show de Atención, atención Mi nombre es Víctor y hoy vamos a bailar y cantar Todas las canciones de Atención, atención Además, vamos a compartir con el señor Sapo Johnny el lagartijo Tito el angelito Vera, la pulga viajera Y la banda, atención, atención, les recuerdo una cosa Ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo Si brinco así, ¿qué van a hacer ustedes? Perfecto, si yo aplaudo así, ¿qué van a hacer ustedes? Perfecto, entonces estamos listos para hacer todas las canciones de Atención, atención Atención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me podría usted ayudar? Yo soy Vera y estoy buscando un concierto. ¿Vela? ¡Sí, Vera! ¿Vela? ¡Sí, Vera! ¡Vela! Entonces, esta amable pulga húngara me llevó a mi destino, pero no me imaginaba lo que me esperaba. ¡Uh! ¡Qué lindo este lugar! ¡Hola, hola, hola, saludos, adiós! ¡Qué gran servicio! ¡Hasta se sabe mi nombre! ¡Wow! Y así de repente, fui preparada ágilmente para lo que menos me imaginaba. Me encontraba en un escenario frente a mil millones de personas. Y creían que yo era Vela, la famosa pulga pianista de Hungría. ¡Qué confusión! ¿Qué haría para poder sobrevivir este momento? Me senté en el piano y traté lo mejor que pude entre mis nervios. ¡Vela! Y así nació la exitosa gira de conciertos de Vela y Vera, la pulga pianista y la pulga viajera. ¡Adivina la parte del cuerpo! ¡El show! ¿Qué parte del cuerpo utilizamos para pensar? ¡Correcto! El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, el cual controla y regula las acciones del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo utilizamos para digerir los alimentos? ¡Correcto! El estómago es la primera parte del aparato digestivo que almacena y procesa los alimentos que nos comemos. ¿Qué parte de nuestro cuerpo late y bombea sangre? ¡Correcto! El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio que recibe y bombea la sangre a todo el cuerpo. ¡Bravo! ¡Son todos ganadores! ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo una casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada, nadie se puede en ella quedar. No tiene suelo para pisar, no tiene puerta ni una pared, que disparate, fíjese usted, que no hay manera de hacer pipí, porque inodoro no tengo allí. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los revoltosos. Suena la campana y sale el tren, voy a hacer un viaje y tú también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. ¡Qué lindo es mi tren, qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco a la mañana! Hay quien tuviera un trencito con caldera, con humo de color y sin motor. Por la chimenea y el humo gris, es el que nos lleva a otro país. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Y después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Ahora con ustedes! ¡Y con respetos! ¡Atención, atención! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Con qué escuchamos? ¡Con los oídos! ¿Con qué saboreamos la comida? ¡Con la boca! ¿Con qué tocamos? ¡Con las manos! ¡Suscríbete al canal! ¡Cada vez más veloz! ¡Y al gato lo burló! ¡Go, go, go! ¡Pequeño ratón! ¡Que ya estás muy cansado! ¡Cierra ya la puerta y vas a dormir! ¡Que mañana otro día será! ¡Go, go, go! ¡Pequeño ratón! ¡Que tanto te gusta pasear! ¡Mueve las orejas! ¡Mueve la nariz! ¡También tu colita gris! ¡Víctor, llegué! ¡Hola, Vera! ¿Qué tal? Me gusta tu traje. Estás muy elegante. ¿Por qué estás vestida así? Víctor, vine preparada para darte un concierto. A ti y a todos los niños. ¡Un concierto! ¿Un concierto de qué? ¡De piano! ¡Escucha bien! ¡Guau, Vera! ¡Impresionante! ¡Qué bien! ¿En dónde aprendiste a tocar el piano así? En un lugar donde la inspiración esté en el aire, las notas musicales se ven en cada estrella y la historia musical es increíble. ¿En serio? ¿Y dónde es eso? ¿En dónde? ¡Te cuento! Estuve en Hungría, crucé el puente colgante que une las ciudades de Buda y Pest, formando su capital Budapest. Visité el castillo real de Buda y fui a un pueblo donde conocí unas pulgas húngaras, muy divertidas, por cierto. Me encantan los cuentos de tus viajes. Y cuéntame, ¿cómo llegaste hasta allí? Me trepé en la oreja de mi amigo, el perro peludo, ¡y me llevó! ¿Qué te parece si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos, vamos! El otro día un espejo encontré, me puse adelante, me quería ver. Moví una mano y él la movió, lo saludé y me saludó. Levanté una pierna y la levantó, moví la cabeza y él la movió. Guiñé un ojo y él lo guiñó, moví la cintura y la movió. Me puse un sombrero y me lo saqué, inflé un globo y lo reventé. Subí la escalera y la bajé, me senté en el suelo y me quedé. Abrí la ducha y me bañé, me lavé la cara y me peiné. Me limpié los dientes y bostecé, tomé la leche y me marché. Atención, atención, este juego va a empezar. Atención, atención, no se puede equivocar. Atención, atención, vamos todos a cantar. Atención, atención, vamos todos a bailar. Bienvenidos al show de Atención, Atención. Mi nombre es Víctor y hoy vamos a bailar y cantar todas las canciones de Atención, Atención. Además, vamos a compartir con el señor Sapo. Johnny el lagartijo. Tito el angelito. Vera, la pulga viajera. Y la banda de Atención, Atención, les recuerdo una cosa. Ustedes tienen que hacer lo mismo que hago yo. Si brinco así, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Perfecto! Si yo aplaudo así, ¿qué van a hacer ustedes? ¡Perfecto! Entonces estamos listos para hacer todas las canciones de Atención, Atención. Atención, 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 Atención. Atención, 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 Atención. Atención, 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 Atención. Atención, 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 Atención. ¡Vamos a hacer todas las canciones de Atención! 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 ¡Soy Vera, la pulga viajera! Y hoy visitaré... ¡Hungría! Después de haber visitado muchos lugares en Hungría, solo me faltaba ver un concierto. Pero había un problema. ¡Estaba perdida! ¡Hola! ¡Disculpa! ¿Me podría usted ayudar? Yo soy Vera y estoy buscando un concierto. ¿Vela? ¡Sí, Vera! ¿Vela? ¡Sí, Vera! ¡Vela! Entonces, esta amable pulga húngara me llevó a mi destino, pero no me imaginaba lo que me esperaba. ¡Qué lindo este lugar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Adiós! ¡Qué gran servicio! ¡Hasta se sabe mi nombre! ¡Guau! Y así de repente, fui preparada ágilmente para lo que menos me imaginaba. Me encontraba en un escenario frente a mil millones de personas. Y creían que yo era Vela, la famosa pulga pianista de Hungría. ¡Qué confusión! ¿Qué haría para poder sobrevivir este momento? Me senté en el piano y traté lo mejor que pude entre mis nervios. ¡Vela! ¡Vela! ¡Y así nació la exitosa gira de conciertos de Vela y Vera, la pulga pianista y la pulga viajera! Adivina la parte del cuerpo El show ¿Qué parte del cuerpo utilizamos para pensar? ¡Correcto! El cerebro es el órgano central del sistema nervioso El cual controla y regula las acciones del cuerpo ¿Qué parte del cuerpo utilizamos para digerir los alimentos? ¡Correcto! El estómago es la primera parte del aparato digestivo Que almacena y procesa los alimentos que nos comemos ¿Qué parte de nuestro cuerpo late y bombea sangre? ¡Correcto! El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio Que recibe y bombea la sangre a todo el cuerpo ¡Bravo! ¡Son todos ganadores! Tengo una casa disparatada No tiene techo No tiene nada Nadie se puede en ella quedar No tiene suelo para pisar, no tiene puerta ni una pared Que disparate, fíjese usted, que no hay manera de hacer pipí Porque inodoro no tengo allí Mi casa está en un barrio precioso Donde vivimos los revoltosos Mi casa está en un barrio precioso Donde vivimos los revoltosos Suena la campana y sale el tren Voy a hacer un viaje y tú también A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Qué lindo es mi tren con su campana Con el humo blanco a la mañana Hay quien tuviera un trencito con caldera Con humo de color y sin motor Por la chimenea el humo gris Es el que nos lleva a otro país A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Y después de tanto caminar Y después de tanto caminar Me voy con mi tren a descansar A ver quién sube a mi fábrica de nubes Y toca la campana de nuestro tren Y toca la campana de nuestro tren No tienen todo lo que se ve Antes de tanto caminar Descansar ¡Belvis! ¡Damas y caballeros! ¡Niños y niñas! ¡Ahora con ustedes! ¡Y con respeto! ¡Atención, atención! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 Los cinco sentidos ¿Con qué olemos? ¡Con la nariz! ¿Con qué vemos? ¡Con los ojos! ¿Con qué escuchamos? ¡Con los oídos! ¿Con qué saboreamos la comida? ¡Con la boca! ¿Con qué tocamos? ¡Con las manos! ¡Vamos! Go, 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 pequeño rato Sé que tienes hambre Cómete un quesito con mucho cuidado Que el gato ya llegó Go, 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 pequeño rato Te corres como loco Izquierda, derecha, cada vez más veloz Y al gato lo burló Go, 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 pequeño ratón Que ya estás muy cansado Cierra ya la puerta y vas a dormir Que mañana otro día será Go, 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 pequeño ratón Que tanto te gusta pasear Mueve las orejas Mueve la nariz También tu colita gris ¡Víctor! ¡Llegué! ¡Hola Vera! ¿Qué tal? Me gusta tu traje Estás muy elegante ¿Por qué estás vestida así? Víctor Vine preparada Para darte un concierto A ti Y a todos los niños Un concierto ¿Un concierto de qué? ¡De piano! ¡Escucha bien! ¡Guau! ¡Vera! ¡Impresionante! ¡Qué bien! ¿En dónde aprendiste a tocar el piano así? En un lugar Donde la inspiración está en el aire Las notas musicales se ven en cada estrella Y la historia musical es increíble ¡Ay! ¿En serio? ¿Y dónde es eso? ¿En dónde? Te cuento Estuve en Hungría Crucé el puente colgante Que une las ciudades de Buda y Pest Formando su capital Budapest Visité el castillo real de Buda Y fui a un pueblo Donde conocí unas pulgas húngaras Muy divertidas, por cierto Me encantan los cuentos de tus viajes Y cuéntame ¿Cómo llegaste hasta allí? Me trepé En la oreja de mi amigo El perro peludo ¡Y me llevó! ¿Qué te parece Si ahora hacemos una canción con los niños, sí? ¡Vamos! ¡Vamos! El otro día un espejo encontré Me puse adelante, me quería ver Moví una mano y él la movió Lo saludé y me saludó Levanté una pierna y la levantó Moví la cabeza y él la movió Guiñé un ojo y él lo guiñó Moví la cintura y la movió Me puse un sombrero y me lo saqué Inflé un globo y lo reventé Subí la escalera y la bajé Me senté en el suelo y me quedé Abrí la ducha y me bañé Me lavé la cara y me peiné Me limpié los dientes y bostecé Tomé la leche y me marché Espero que hayan disfrutado de todas las canciones y enseñanzas de Atención a Atención Mi nombre es Víctor Un amigo de ustedes para siempre Así que hasta pronto Un amigo de ustedes para siempre Un amigo de ustedes para siempre ¡Hola! Soy Víctor de Atención Atención ¡Suscríbete a nuestro canal y forma parte de nuestro grupo de Amigos Amigos!